Bienvenidos un día más a Padres en Apuros. Juanpa, ¿cómo estás? Excelente, Luis. Muchísimas gracias. ¿Y tú? Súper bien. Me gusta la combinación que tienes hoy. Ah, chévere. Aquí se hace lo que se puede. También estás muy bien, Luis. Y qué rico comenzar un programa más, un tema nuevo, un apuro más por resolver, por compartir y disfrutar. Por compartir con todos esos papás y cuidadores que nos están viendo hoy. Y les queremos recordar la línea telefónica. La tenemos abierta para que se comuniquen con nosotros. 268-6030. Y si nos quieren compartir videos, fotos, esos momentos hermosos con sus hijos, nos escriban a padres en apuros, arroba telemedellín.tv. Como por ejemplo, así lo hizo Angie Lorena Vázquez Herrera y nos dice, La espera de mi bebé ha sido la felicidad de toda la familia. Amo ser madre. Pues aquí tenemos una imagen de ella compartiendo con toda su familia y mostrando esa hermosa barriga que nosotros tendremos en el videoclip que vamos a hacer con todas esas barriguitas lindas. Vamos a... Esperemos que nos muestren la fotico que nos compartieron de esa barriguita y le recordamos a esas mamás y a esos papás para que nos compartan esas fotos. Y a todos, Juanpa, compartiendo, sobando esa barriguita, dándole amor, cantándole. A mí me encantaba cantarle a Matías. Así es, ya lo saben. Padres en apuros, arroba telemedellín.tv. Pues ya les quedamos entonces debiendo la foto. La idea es que ustedes nos estén compartiendo todas estas imágenes de sus embarazos y de sus momentos bellos. Así es. Le preguntamos a diferentes personajes que hacen parte de nuestro canal Parque con respecto a el tema que tendremos hoy, que ya van a ver entonces de qué se trata. Ellos nos estuvieron compartiendo lo que creen que se siente en un parto. Ahora me compartes tú, ¿qué crees? Yo enseguida le comparto lo que creo. Vamos a ver entonces sus testimonios. ¿Dolver el parto? No, yo creo que es cuando, por ejemplo, uno recibe balonazo cuando está jugando fútbol. Es lo más inmediato que se me viene a la mente. Pues yo creo que es un dolor muy tremendo, pero también es una satisfacción al saber que estás dando vida. Pues la verdad, conseguir la vida debe ser doloroso. Igual yo creo que es un momento que constituye amor y dolor a la vez, pero el amor de la mamá es algo como superior a cualquier sentimiento que puede tener un humano. Un dolor, imagino que demasiado fuerte, pero que la madre queriendo a su hijo lo lleva como con amor, pues aguanta el dolor por ser sabiendo de lo que está haciendo, de lo que está teniendo en el momento que es generando vida. Terrible, por eso es que los murieron tan berracas y les tenemos tanto que agradecer, porque se soportan ese dolor para que uno pueda venir a este mundo. Debe ser como si lo caparan a uno, pues algo así, un nivel comparable, no sé, pero mucho más pues porque me imagino que les debo leer mucho más. Me encantan estos testimonios porque yo sé que no tienen ni idea de lo que sentimos, Juan Pabé. No, yo creo que estudios afirman que el dolor de un parto equivale a lo que a un hombre es la gripa. Uy, que se quede. Es más, el estudio dice que ni siquiera es igual una gripa, que es el doble de lo que siente un hombre cuando tiene gripa, o sea, es el doble del dolor. Es que yo no sé cómo es ese umbral del dolor en el hombre, porque de verdad lo que tú dices, una medio gripita, o sea, es que el primer día y ya, estamos de cama, no puedo ir a trabajar, llego súper mal y por eso ponen esa cara, yo no me las imagino. La verdad, la verdad, no tenemos ni la menor idea. ¿Lo comparan con el dolor de los cálculos? Yo creo que, no, es incomparable, yo creo que por lo que pude ver al momento de estar en el parto con mi esposa, yo no puedo explicar, o sea, yo digo, no, eso es un dolor que cada madre vive, siente de una manera particular, de una manera especial, en el cual nosotros los hombres, por más aparatos que nos pongan como para simular, nunca lo vamos a entender, nunca lo vamos a comprender y siempre vamos a exagerar y hacer chistes del asunto. Además, para las mujeres también es un dolor diferente. ¿Tú qué sentiste en el momento de tener a Mati, Lui? Yo creo que yo tengo el umbral del dolor muy alto, porque yo, por una condición médica que tenía y que no me hice seguimiento en el embarazo, sino que lo conté ya finalizando mi embarazo, que fue un problema en coagulación, no me pudieron poner ni lapidural, ni ningún medicamento, entonces yo me disfruté todo el parto. Soy una persona muy tranquila y me mentalizé y empecé a hacer todo el tiempo trabajo de respiración y yo siento que me fue súper bien, realmente no grité, todo el tiempo estuve tranquila hablándole a Matías cuando sentía una contracción. Le decía, vamos hijo, que aquí vamos los dos, entonces todo el tiempo fue una conexión muy bonita con Matías y cuando dije, es el momento, me pasaron y yo sentí que me pasaron de una camilla a la otra y nació Matías. Eso fue así, eso fue maravilloso. Y así de rápido son las llamadas que entran en Padres en Apuros, nuestra línea está habilitada para que no solo participen aportando algo con respecto al tema, sino que también cuando tengamos a nuestras invitadas, les preguntemos y entre todos desarrollemos este tema. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta. Así es, a ver quién contesta, pues, ¿quién contesta? ¡Ya! Muy bien. Le gané. ¿Aló, Padres en Apuros? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Sí, estoy en la línea. ¿Con quién hablo? ¿A cómo? ¿Con quién hablo? Con Luzmari Urrea. ¿Cómo estás? Muy bien. Espérame, te pongo un altavoz para que te escuchemos. Bueno, bueno. Cuéntanos, Luzmari, ¿qué nos quieres aportar hoy? A ver, lo que yo les quiero aportar es que están preguntándole a los hombres qué dolor es comparable con dolor de parto. Y ellos dicen que, ¿alguien dijo que el dolor de parto se podía comparar con la gripa en los hombres? No. Se es molestando. Que un cálculo en el riñón, un dolor de cálculo en el riñón, dicen que es parto de hombre. ¿Tampoco? Esos cólicos súper fuertes, pero no sabemos cómo vamos a ver. No sabemos. Muchas gracias por ese aporte que normalmente escuchamos es eso. Los hombres cuando tienen, se les presenta esa situación, dicen, el médico me dice que así es como parir. Ese dolor se siente. Es que ese es el chiste, ¿verdad? A mí me encanta, siempre le dicen, mi esposa me dice, ay, me duele. Y yo, ay, yo siento lo mismo cuando me dan esas gripas, por Dios. No, no, no. Y una vez la mirada es como que, tú no sabes lo que es eso. Obviamente no lo sabemos y no lo podremos comparar. Ya tenemos la foto de Angie, se las queremos compartir. Miren este momento tan lindo que ella tiene con su familia, ahí contemplando su barriguita. Fotografía de Angie, que será parte del video. Toda la familia dándole amor a ese bebé. Toda la familia dándole amor a ese hermoso bebé que viene en camino. Y esa fotografía será parte del video de cómo es posible. Pues, Luis, ya llega el momento de que empecemos a entrar en materia. Hoy tendremos parto humanizado. Uno dirá, pero ¿cómo así? Y es que los otros partos no son humanizados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues, esto lo sabremos en nuestro apuro de hoy, en Padres en Apuros, después de estos mensajes institucionales. Estás viendo Padres en Apuros. Los niños no recuerdan lo que tratas de enseñarles. Recuerdan lo que eres. Jim Henson. Les podemos decir lo que queramos a nuestros niños, pero si nuestro ejemplo no es el adecuado, bailas. Pues, estamos en Padres en Apuros, hoy compartiendo un tema muy, muy, muy lindo, que es el parto humanizado. Y ya tenemos a nuestras invitadas para que ustedes también participen, llamen y les pregunten. Y aquí nosotros, entre todos, construyamos programa y aprendamos. Bienvenidas, entonces, Natalia y Adriana. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Muchas gracias. Gracias, muy bien. ¿Cómo van? Estamos muy bien, muy felicitas. Muy risueñas, Tras Sus Risas. De estar compartiendo con ustedes y Tras Sus Risas. Muy bien. ¿Y qué es Tras Sus Risas? ¿Cómo nace? Tras Sus Risas es una empresa de emprendimiento social que, más o menos desde el año 2012, se ha enfocado en generar procesos educativos, formar en las emociones con estrategias muy lúdicas, dinámicas, creativas, tomando estrategias de la arteterapia, el movimiento libre. Y también, en los últimos años, se ha enfocado en la asistencia técnica a las instituciones de salud para que puedan optimizar su atención con una mirada humanizada, especialmente en los procesos de cuidar la gestación, cuidar el nacimiento, el parto y el posparto, y también la crianza. ¿De dónde se gustó por estos temas? Natalia o Adriana, la que nos quiere compartir. Ya le hagan a Adriana. ¿De dónde nace ese gusto por estos temas? Sentimos el deseo de llevar estos temas porque la vida comienza allí, ¿cierto? Allí comienza la vida desde el momento en que estamos siendo gestados y queremos potencializar a la mujer, a través de su empoderamiento, que pueda parir y que pueda gestar y parir de manera armónica, tranquila, y obviamente con todos sus derechos, a los que tiene derecho. Perfecto. ¿Qué es entonces, cómo podemos definir un parto humanizado? Bueno, entre sus risas nos gusta más decirle parto respetado, ¿verdad? Parto respetado. Parto respetado, porque parte del principio de que en esta postura se respetan los derechos de la mujer gestante, del padre gestante también o de la pareja que está acompañando a esta mujer gestante y del bebé. Sí, entonces en esta postura de parto respetado sabemos que la mujer es autónoma de decidir, es dueña de su cuerpo, quizás el paradigma actual lo que ha hecho es dividir y enajenarla pues de su propio autoconocimiento y muchas veces toma decisiones por ella. Entonces, en esta postura queremos que ella siempre se sienta protagonista de todo el proceso, que el bebé sea protagonista para que la experiencia sea muchísimo más satisfactoria. Ideal es que la mujer siempre tome decisiones estando muy informada. Entonces, en el paradigma del parto respetado hacemos todo un proceso educativo, un continuo vital educativo desde la preconcepción, la gestación, ya la preparación física y emocional para el parto y el posparto que muchas veces lo dejamos en el olvido ya después de que sucede el nacimiento. ¿Ustedes son mamás? Sí. Cuéntenos esa experiencia si a partir de su experiencia propia fue que empezaron a interesarse por todo este tema del parto humanizado y de los cuidados y la atención que necesitamos las mamás en ese momento y no solamente en ese momento como nos compartía Nati, sino que es antes y después de tener a nuestros bebés. Bueno, sí, yo tuve la bendición de ser madre hace, mi hija tiene 33 años, ya soy abuela también, de dos chicos de 15 y de 16. Cuando quedé embarazadita siempre procuré tener los mejores cuidados, esta información la desconocía, esto no sabía y fue un parto programado, fue un embarazo tranquilo, sin ninguna novedad, pero ya me estaba pasando el tiempo y en ese momento lo que queríamos como pareja era que yo no sufriera, entre comillas. Entonces fue un parto que fue por cesárea, que a través de esa cesárea, pues bienvenida la vida también, ¿cierto? Pero ha traído consecuencias en mi parte física, porque de todas maneras somos intervenidas quirúrgicamente con medicamentos que en el momento pues te alivian y no dolió, no pasó nada en ese momento, pero la semana después es una cosa terrible. Y también efectos secundarios a través de lo que nos colocan, esos medicamentos que nos colocan que la raquidia, bueno todo eso, pero ahora ya después de 33 años, pues o sea mi hija tiene 33 y ahorita llega esta información donde yo digo, Dios mío, es que podemos gestar y parir y tener un posparto diferente. Entonces me hice, me hice como Dula, cuidadora del nacimiento y la idea es poder llevar esta información a todas las mujeres para que puedan, para que podamos parir de manera diferente. Eso está muy interesante porque son muchas, muchas, muchas las preguntas, nosotros ya llevamos 22 programas y seguimos, seguimos, seguimos preguntando. La línea está sonando, con permiso, yo atiendo entonces el teléfono y sí, muy buenas tardes padres en apuros. ¿Con quién hablo? Aló. Aló, ¿con quién tengo el gusto? Mira, te hablo, ¿cómo estás? ¿Con quién, perdón? Jairo Velázquez. Jairo, muy bien, te voy a poner entonces en alto para que sigamos hablando. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, Jairo, cuéntanos, ¿quieres hacer algún aporte, quieres una pregunta, cómo deseas participar hoy? Es un ejemplo que estaban diciendo ahora que el parto se podría comparar con una gripa del hombre. Eso sería por charlar el amigo este, pero realmente el hombre sí tiene una especie de parto. Es cuando le están bajando las piedritas del riñón. Es que no saben ni sentarse o pararse o acostarse, porque el dolor es intenso. Así lo llaman, es el parto del hombre comparado con el parto de la mujer. Jairo, ¿y pronto a usted le pasó esa situación de tener que expulsar los cálculos? Sí, a mí me tocó. ¡Ay, por Dios! A mí me tocó, yo no sabía qué hacer, y yo me paraba, me gustaba, me acostaba, nada. El dolor seguía y el parto de la hombre está. Hasta que por fin salieron. ¿Vamos? Hasta que por fin salieron. Yo he de tomar después muchas cervellitas para que me salieran las piedritas. ¿Cuántas salieron? ¿Cuántas piedritas? Bueno, bueno, bueno. Se las dio a punta de cerveza para que acabaran de bajar. Ay, Jairo, tan lindo. Muchas gracias por compartirnos esa opinión. Gracias, gracias por tu experiencia, gracias por comunicarte con nosotros. Y ahí tenemos, pues, siempre será el gran debate, pero lo que decía Luisa, que el parto, pues, yo lo comparé con una gripa a manera de chiste. Luisa ya lo dijo que el parto en nosotros los hombres era expulsar esos cálculos. Y bueno, aquí vemos en el caso de Jairo que no es fácil, no es fácil cuando un hombre se enfrenta a eso. Y no es fácil, obviamente, cuando una mujer se entra a esta etapa donde son muchas las preguntas. Es más, una mujer va a tener un hijo y de una la invaden y luego quieres por cesárea o parto natural. Y ella... No sabe qué responder. ¿Qué hago? ¿Cómo así? Y es que no se supone que son naturales o cesárea, o sea, un montón de cosas empiezan a moverse en esa cabeza. O sea, ustedes mencionaban algo con respecto, entonces, a ese parto respetado sobre esos derechos. ¿Cuáles son los derechos que tiene una mujer y también uno como padre al momento de un parto? Y el bebé. Y el bebé. Muy bien, pues, nosotros en Colombia, gracias al Ministerio de Salud y Protección Social, tenemos la guía de práctica clínica, que es la que orienta a los equipos médicos sobre lo que se debe respetar. Entre los derechos que allí están consignados es que la mujer tiene el derecho a ser informada y con base en esa información que es recibida puede tomar decisiones. Entonces, ella puede elegir la persona que desee para que la acompañe durante todo su trabajo de parto. Tiene derecho también a elegir la ropa con la que quiere tener su parto. Puede elegir pasar parte del trabajo de parto en casa. Puede tomar líquidos claros. Puede también alimentarse. Todo esto en un marco de seguridad, ¿cierto? Si es una gestación, pues, que no tenga un alto riesgo obstétrico. Y un derecho súper importante es tener contacto piel a piel. Inmediatamente nazca el bebé, ¿sí? Porque el bebé dentro del útero está en un ambiente calientico, con todas las necesidades satisfechas. Y al salir, el mejor ambiente para que pueda adaptarse a la vida extrauterina es el cuerpo de la mamá. Nada como un abracito, nada como ese calorcito y esa sensación humana. Mencionarás algo que me causa a mí mucha curiosidad porque me he enfrentado a que muchos de mis amigos no han podido estar en el momento del parto. Entonces, cuando el hospital, obvio, pues, cuando hay una medida donde hay un riesgo, pues, uno entiende. Pero a veces es como si fuera capricho el hospital o el médico o algo y a ellos les ha tocado como quedarse por fuera. Es derecho de uno si mi esposa, si mi pareja decide que yo soy el acompañante de esa. O sea, yo puedo estar y cómo puedo justificar mi estancia, cómo puedo hacer valer ese derecho. Sí, mira, y no solamente es porque lo dice la Guía de Práctica Clínica, la Organización Mundial de la Salud también lo establece. Y en el marco más actual, las Rías, que son las rutas integrales de atención materno-perinatal. El rol de una dula, en ese sentido, ¿cuál va a ser? Acompañar a esta familia gestante a realizar su plan de parto. Es decir, que estas personas hagan una planeación organizada, basada en la evidencia, que nos dan las diferentes guías y también dialogar con el médico ginecobstetra. ¿De acuerdo? Eso lo hace la dula. La dula acompaña eso. Es que para mí ese término es nuevo, yo lo vine a conocer en este programa. No sabía que existía alguien llamado dula. Y yo quiero saber, porque en mi experiencia, que fue por la EPS, me tocó completamente sola. Y yo llegué desde las 7 y media de la mañana y Matías nació a las 10 y 34 de la noche. Obviamente, el papá de Mati no pudo estar conmigo porque iba por la EPS, fue en una clínica donde no permiten que la pareja esté acompañándolo. Entonces, aquí es donde uno dice, qué interesante y qué bonito que ustedes lo que mencionaron al principio, que ya vienen trabajando en la ciudad de Medellín con los diferentes establecimientos para que miren la importancia de ese acompañamiento, no solamente de ellas, en este caso, que me parece un trabajo maravilloso el que ustedes hacen de dulas, sino el acompañamiento, ya sea de la mamá, del esposo, de su pareja en su momento, para ese momento de prepararnos de recibir una vida. Así es. Y cada vez las instituciones se han mostrado cada vez más abiertas a formar sus equipos de salud para poder garantizar los derechos en los inicios de la vida, para que todos los niños puedan nacer en amor, con amor. Michel O'Dent, que es uno de los padres del parto respetado, del parto humanizado, él dice que para empezar a cambiar el mundo, hay que empezar cambiando la manera de nacer. Y aquellas sociedades que son más pacíficas son las que se centran en el cuidado de la mujer, en el cuidado del bebé y promueven la lactancia materna. No, genial, y estas líneas se están a reventar, o sea, está, va Luisa y atiende la llamada y estamos felices de que nos llamen. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Angélica Pérez Altarriaga. Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Voy a poner por aquí y seguimos hablando. ¿Cómo estás, Angélica? Todo muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir? Para compartir el parto de mi hija hace dos años, ya cumplí dos años, fue muy traumático, y pues para saber qué consecuencia o qué le generó eso, porque vive con muchos dolores y la pelliz y todo, muchas gracias. ¿Fue por cesárea? No, normal, parto normal. Y por qué dices, Angélica, ¿qué fue lo traumático? ¿Qué fue la experiencia que le ha hecho? Porque se demoraron un poquito y más, y se lo sacaron pues forzado, pues ya muy forzado. Entonces ella pues quedó muy, muchos dolores, le han buscado, pues se estaba trabajando mucho, pues para aportar a ver qué me dicen ustedes sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, por compartirnos estos momentos que muchísimas mamás reciben en el momento de estar, pues como prepararse a recibir su bebé. Por ejemplo, yo estuve sola todo ese tiempo y no me dejaron parar de la camilla. Entonces, ¿qué le podemos decir, Angélica? La importancia de verdad, la diferencia del parto humanizado al parto normal, donde se usan los forzes, donde se usan esos medicamentos. ¿Qué nos pueden compartir ustedes de eso? Bueno, yo he venido comprendiendo y la vida me ha demostrado que el parto respetado venía desde nuestros ancestros. Siempre fue respetado. Las mujeres parían en casa, estaban las parteras. Y lo que pasa es que se nos ha ido olvidando. Entonces llega esta información a recordarnos que venimos de nuestras abuelas y recordar que lo podemos hacer de manera diferente. ¿Qué hace? Lo que se busca es que la mujer se empodere de su gestación. O sea, nadie le va a hacer el trabajo a la mujer que va a parir, solamente ella. Pero a través de rodearla, de acompañarla, ella logrará a través de ejercicios, a través de respiración, a través de la compañía de su esposo, de su pareja, que pueda llegar a tener un parto más tranquilo. Porque traumático, ella nos mencionaba eso de... ¿Qué le podríamos decir entonces a Angélica, que está preocupada por su hija? Porque seguramente esta experiencia impacta de alguna manera siempre. Pero para ella que emocionalmente está golpeada, ¿cómo sería entonces ese acompañamiento y esos consejos que le podríamos brindar? Muy bien. Pues desde la salud mental perinatal, que también pues la hemos estudiado recientemente en Medellín, pues ya tiene su lugar. La salud mental perinatal, entendemos que las memorias del parto quedan grabadas, tanto en el bebé como en la madre. O sea, él también está marcado. Está marcado. Y en su cuerpo, como todavía no tiene el engranaje cognitivo para procesar la información, para memorizar conocimiento o información, pues propiamente dicha, la guarda en su cuerpo. Entonces, es muy importante que tu hija pueda tener la oportunidad de hablar, narrar su historia de parto con una persona que esté allí dispuesta a escucharla, sin juzgar, siendo muy comprensiva, emocionalmente disponible. Entonces, las historias de parto, es importante contarlas para sanar tanto en el cuerpo y en las emociones de la mamá, como en el cuerpo del bebé. Muy bien. Contar, desahogar, soltar, quitar, liberar. Darle nombre. Darle nombre. Darle nombre y darle un lugar, porque es que muchas mujeres se quedan con todas estas experiencias guardadas y son memorias que quedan grabadas en el cuerpo y más adelante salen. Y no sabemos pues como qué lugar darles. Ahí menciona, bueno, ya vamos a recibir esta llamada, pero me hacía pensar y si quieren después de la llamada lo mencionamos, son esos beneficios entonces del parto respetado. Muy bien, ya hablaremos de los beneficios. Vamos a ver quién está en la línea telefónica para atenderle. Padres en Apuros, muy buenas tardes. Espérate que creo que este necesita un ajuste. A ver si ahora sí escuchamos. ¿Aló? Es que parece de juguete este teléfono. Parece un teléfono de juguete. ¿Aló? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y con quién tengo el gusto? Con Tatiana. Hola, Tati. Te voy a poner en alta voz para que te podamos escuchar todos. Tati, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿cómo están? Aquí contentos, aprendiendo, sensibilizándonos y construyendo programa con llamadas como la tuya. ¿Quieres aportar, preguntar? Esta línea es tuya, este espacio es todo para ti. Muy bien, muy bien. ¿Y te gustaría entonces aportar con algo, hacerle alguna pregunta a Tati? Sí, quiero aportar. Primero saludarlos, buenas tardes. Buenas tardes. Y quiero aportar que yo tuve parto y tuve cálculo renal, entonces quiero contarles mi experiencia. Te escuchamos. Adelante. Te escuchamos, Tati. Cuéntanos. Escucha solamente por el teléfono y bájale al televisor para que nos puedas entender. Se retrasa la voz. Escucho muy tarde, la verdad, qué pena. Tranqui. Les cuento, el parto fue, el parto para mí fue algo maravilloso. Fue rápido, así como el de Luisa, pero la verdad, la verdad es que el parto fue muy bonito. Yo creo que la relación que uno tiene con los hijos y los cálculos renales son terribles, son terribles. O sea, tuviste el doble parto. O sea, que es peor el dolor, según lo que ella nos está compartiendo. A Tatiana le tocó muy duro. Seguí hablamos del dolor que sentimos de verdad las mamás en ese momento. Muy bien. Tatiana, gracias. Gracias a Tatiana por ese aporte, porque mira, este caso, o sea, estamos asociando siempre los cálculos a algo masculino, pero mira, ella se enfrenta a un parto natural y a tener que expulsar unos cálculos renales que también seguro le estaban causando mucho dolor y mucha indisposición. Quedamos con algo que eran esos beneficios del parto respetado, a diferencia de otras formas de tener entonces nuestros pequeños. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, la idea es que en el parto respetado se eviten intervenciones que no son necesarias y que se respete o que se proteja lo que la naturaleza ha dispuesto. La naturaleza ha dispuesto que el parto sea en un ambiente íntimo, oscuro, rodeado de las personas que nos hacen sentir cómodos. ¿Por qué? Porque en el parto está la oxitocina, que es la hormona protagonista, y la oxitocina es tímida. Entonces, por ejemplo, se esconde cuando hay luces muy claras, muy blancas, se esconde cuando hay frío, cuando hay personas desconocidas. Entonces, en este parto respetado se busca que la persona que va a ser la dula o el acompañante que la mamá elija, la proteja de todo lo que la distrae. ¿Sí? Y que también esté atento a satisfacer sus necesidades de acompañamiento. Por otro lado, es el manejo del dolor. El parto duele, el parto duele porque el útero se contrae, las contracciones son fuertes, esto lo genera la oxitocina, pero la idea es que la mujer pueda conectarse y navegar cada contracción. El dolor es predecible, si ese dolor es predecible, te permite anticipar y prepararte, ¿sí? Es intermitente, es decir, te permite descansar entre contracción y contracción. Y lo mejor es que entre más intenso es, indica que más cerca está la mujer de conocer a su bebé. Muy bien, ¿qué tal si conocemos una historia que nos comparten los padres que vienen a visitar el canal Parque de Telemedellín? Donde nosotros nos aprovechamos y les extraemos un testimonio y nos van contando como sus apuros. Pero aquí tenemos el apuro de contestar la llamada. ¿Contestamos? Adelante, contestemos entonces la llamada y ya vamos a ver la nota que tenemos preparada. ¿Padres en apuros? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Nuri. Hola, Nuri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te voy a poner por acá y seguimos hablando. ¿Listo? ¿Cómo vas? Sí, bien, bien. Escuchando el programa, muy interesante. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir? Muchas gracias. Pues yo soy abuela. Yo también soy, pues claro, lógico que fui mamá. Pero entonces yo quería preguntarle a la doctora ahí presente, ¿qué se ha hecho para prevenir las preclancias? Porque es que las preclancias traen muchas consecuencias. Lo digo por mi hija que pasó. La primera, primer embarazo, pues tuvo una preclancia severa y llegué yo con ella al hospital y me la entraron de una y no la volví a ver hasta los tres días que el pobre ha tenido el bebé. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Entonces yo no sabía qué pasaba adentro, solamente que todo marchaba bien. Y resulta, entró viernes y el bebé nació domingo. Y ella se hinchó demasiado, demasiado los dos últimos meses y nunca me dijeron era una preclancia, sino ya el último día. Se pasó ocho días después del, o sea, el día del parto, luego ese día se pasó ocho días más. El niño nació, pues, renegridito, era peso nueve libras y media y nació renegridito, era negrito, negrito. Y yo lo noté, y yo pues él fue creciendo y ahora él tiene 26 años, pero no es normal. Él tuvo su consecuencia. Entonces, ¿qué han hecho o qué se puede hacer para prevenir esas preclancias? Nuri, muchas gracias. Gracias, Nuri. Pues yo empezaría... ¿Qué es preclancia? Yo no tengo la menor idea, yo aquí estoy más sano. Y yo también pregunto, ¿se puede tener parto respetado en todos los casos o definitivamente si hay este tipo de condiciones de salud? ¿No se puede practicar? ¿O se conjugan las dos situaciones o cómo funciona? Pues lo ideal es tener un equipo de salud que pueda resolver la situación urgente de una manera cálida, amable y amorosa, ¿cierto? Siempre informándole a la mujer qué va a pasar, qué intervención se le va a realizar. Eso ya es un acto de respeto por esa vida, que es importante tener unos hábitos alimentarios saludables, realizar ejercicio, estar muy juiciosos con los controles prenatales, porque en los controles prenatales envían exámenes donde están constantemente monitoreando el riesgo de preeclampsia. Pues una ginecopsetra que venga podría explicarlo, pero pues nuestro conocimiento está, es que hay un aumento en la presión arterial, también hay alguna dificultad con el hígado y se ven afectados ambos, la mamá y el bebé. Entonces, de manera preventiva es ser muy cumplidos, muy juiciosos con el control prenatal. ¿Se puede prevenir la preeclampsia? Sí, pues se puede prevenir en tanto se identifiquen riesgos y los riesgos se mitiguen tempranamente. Y ya entonces en el caso que ella ha vivido esto, pues obvio también hay un golpe emocional y también hay cosas, entonces, ¿qué consejo como para este caso especial de nuestra llamada que tuvimos? ¿Para el caso de la... Sí, esta llamada que estuvieron, ella tuvo preeclampsia, fueron tres días sin ver a la hija, sin saber cómo fue, o sea, si uno sufre, ya nació, ya nació, o sea, estos fueron tres días de incertidumbre. Sí, fueron tres días de incertidumbre y sobre todo esa separación. Hay muchos estudios que indican que cuando se separan la mamá y el bebé hay estrés en ambos y ese estrés que se siente durante los primeros días, durante los primeros momentos del bebé, ya marca una tendencia para la salud mental de esa persona más adelante. Entonces, en este momento, pues ya está grande, ¿cierto? Esta persona, supongo es que vaya atrás, haga un recuento de su historia de gestación y parto para sanar las memorias que hay. Para eso tenemos por aquí varias cositas que enseguida las miramos, Juanpa. Primero vamos a ver la historia que nos comparte Catalina, de esos apuros en los que le ha puesto su hija Amalia. Acá les tenemos esta historia de apuros. Hola, yo soy Katia Aguilar, estoy casada con Andrés y juntos somos los papás de Amalia, que tiene seis añitos. Amalia ha sido el redescubrimiento mío como persona, como mujer, y ha sido la manera más grande que he encontrado de crecer. Amalia es una chica súper enérgica, es una niña con una energía siempre al cien. Es una chica fuego, tiene un carácter bastante fuerte y una niña que nos ha llevado a conocer nuestros propios límites, que nos ha llevado a probar la paciencia, el amor, la conexión. Y son muchos los apuros que ella me ha hecho pasar. El primero era que siempre que la bañaba se hacía popis en la espuma de la bañera y eso era casi una emergencia. Otro de los apuros es que vomita en el carro en trayectos largos. Yo como mamá siempre salgo con una ropa de más, con pijama, o sea, trato de ser precavida porque con los niños nunca se sabe. Entonces mamá precavida vale por dos. Y otro apuro es cuando a veces me saca artículos íntimos del bolso y me empieza a preguntar en público de qué se trata eso. Entonces ahí es cuando la mamá se pone roja, cierra los ojos y espera que la tierra la trague. Todos tenemos historias particulares, todos tenemos diferentes historias para compartir con respecto a nuestros hijos. Y aquí compartiendo con nuestras invitadas, pues ellas trajeron material didáctico donde podemos aprender sobre todo esto que es el parto respetado. ¿Qué tenemos entonces, Natalia? Adriana. Bueno, este nombrecito sí lo das tú. Ah, bueno. Las matruscas. Las trajimos porque nos parecen una metáfora perfecta para indicar lo que las personas que trabajamos con personas debemos hacer y es pasar por un proceso de sanación personal con el propio femenino, incluso los hombres con su masculino y también con su femenino. Cuando somos dulas, psicólogas, ginecobstétras, médicos en general, nos ponemos en contacto con un otro que nos despierta cosas a nosotros mismos. Entonces, queremos hacer la metáfora de que es importante que podamos sanar nuestras heridas primarias, nuestras heridas desde que somos niños, incluso desde que estábamos en la gestación, sanar la relación con la madre, con el padre y los ancestros. Esto, entonces, en el acompañamiento que ustedes hacen antes de dar a luz, ¿cierto? Que ustedes hacen también el acompañamiento antes del parto y después de. Y después. Esa es una de las prácticas que hacen. Es una de las prácticas. Ah, súper cómoda. Y por aquí tenemos un pequeñín. Amado. ¿Cómo se llama? Amado. 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 Tiene la boquita abierta listo para la lactancia, ser amamantado. Esto para la lactancia. Estaba buscando el sete de mamá. Vean esto, esto nunca lo he visto. Un bebé con cordón umbilical pegadito a la placenta. A la placenta. Y ¿sabes qué? A la luz del parto respetado, el cordón umbilical se debe cortar después de que deje de latir. ¿Verdad? Verdad. No, inmediatamente. El cordón umbilical se debe cortar después de que deje de latir. Ajá. Se pinza después de que deje de latir. Yo sí escuché eso, inclusive, cuando conté la historia de que nació Matías así, que me la entregaron súper rápido. Ah, no, pero se tomaron cierto tiempo, porque se deben de tomar ese tiempo, ¿cierto? Ajá, para disminuir el riesgo de anemias más adelante. Pues muy bien. Esto está muy interesante para que hablemos de todo esto y muchas cosas más, pero después de los mensajes institucionales que están ahí latentes, pendientes de nosotros. Ya regresamos. Estás viendo Padres en Apuros Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Kalil Gibb. Los hijos nos inspiran a formar frases tan bonitas como esa que acabamos de escuchar, pero también nos hacen sentir cosas donde las mamás son especialistas en compartirnos lo que sienten. Esto fue lo que preguntamos en el canal Parque y esto fue lo que nos respondieron algunas madres con respecto a sus experiencias. Yo tuve dos hijos, en las dos fue algo igual porque sentí una ansiedad inmensa de poderlos ver, si venían completos, si nacían peluditos, si iba a ser capaz de ser mamá porque de todas maneras era complicado saber que iban a venir noche, detrás noche y todo eso, pero la verdad, una alegría impresionante. Bueno, yo tengo tres hijos, dos partos, el primero fue natural, sentí, pues además de nervios por ser el primero, mucho dolor, muchísimo, muchísimo dolor, pero la recuperación fue mucho más fácil. En el segundo parte que fue múltiple de mellizos, además de los nervios también por ser dos, pues no sentí dolor porque fue cesárea, pero la recuperación fue súper, súper dolorosa, pero después de todo tiene uno la satisfacción de tenerlos, de tenerlos aliviados. Tengo dos hijos, en el primer parto tuve muchos nervios como toda madre primeriza, pero después viene la satisfacción de dar a luz una hermosa hija, me sentí feliz cuando ya la tuve en mis brazos, la recuperación fue muy sencilla, muy fácil. Ya en el segundo parto fue un niño, los dolores fueron más intensos, pero como la alegría de uno ser madre cuando espera a sus hijos, fue todo felicidad y dicha, y gracias a Dios están sanos los dos. El parto para mí, físicamente, un dolor de cuatro días, donde siempre le supliqué al médico que me dejara tener a mi hijo, porque siempre pensé que iba a ser mi único hijo, y que quería hacerlo por parto normal. Al momento en que nació, es la emoción más grande de ver un ser tan maravilloso, un amor incondicional, que durante cinco años he seguido alimentando y que considero que jamás se va a perder. Esa experiencia de ser madre definitivamente es maravillosa, y yo sé que muchas mamás que nos están viendo hoy se preguntan si puedo ser Dula, si puedo hacer parte de ese proceso tan bonito, de ese parto respetado. Entonces, aquí en Medellín, ¿cómo se puede ser Dula? ¿Cómo se puede preparar? Si cualquier persona, y si hay también Dula. Bueno, sí, Luisa, mira, nos podemos, tras sus risas, viene haciendo este trabajo ya desde el año 2019. A nivel oficial empezamos con varios municipios del departamento de Antioquia, y el año pasado nos formamos, que ahí estoy yo en esa cohorte, 15 personas cuidadoras del nacimiento. La empresa lo que hace es un entrenamiento en prácticas, y obteniendo herramientas para poder, para que la mujer aprenda al cuidado desde la gestación, parto y posparto. Son 19, 17 profesionales que nos acompañan durante este diplomado, psiquiatras, biólogos, trabajadoras sociales, psicólogas, un equipo precioso. Nos acompañan durante nueve módulos, ahí tú te haces cuidador del nacimiento, te dan herramientas para que aprendas a cuidar el nacimiento. Cualquier persona lo puede hacer. Obviamente sí tenemos un enfoque más, que sea persona profesional, en el tema de la salud, que es el que más nos intentamos abarcar, pero cualquier persona, desde su deseo, que lo quiera hacer, lo puede hacer. Ustedes nos trajeron un video que queremos compartir, donde tenemos una mamá que nos cuenta esta experiencia. ¿Cómo se llama la mamá? ¿Quién es ella? La mamá se llama Yulesi Valencia Muñoz, ella es hermana de Ivón Damaris Valencia, que es la creadora detrás de sus risas, de donde nace todo esto, y ella, Ivón, fue su dula y quiso compartir este testimonio para que podamos ver el parto desde otro enfoque diferente. Compartamos entonces este testimonio aquí en Padres en Apuros. La mujer puede ser escuchada y puede ser entendida, en querer tener su espacio, su momento, respetarle su momento, ser informada, que le expliquen todo. Las otras mamás y las mujeres que ahora deseen tener bebés cuenten con una dula y con una doctora o un doctor que escuche que no es el quirófano, que no es la medicina, sino que es la mamá quien puede tener a su bebé de una manera natural, con los cuidados necesarios y primordiales, es importante, o sea, que se abran a eso. Tú fuiste mi angelito en el parto. Lo necesitaba. Que Celeste contara con su tía fue una bendición total. Me diste mucha confianza. Amor. Siempre estuviste ahí, siempre. Pero el momento más, para mí más crucial, fue el momento del inicio. El momento en donde yo decía, pues aquí necesito a alguien. Y a donde más acudir a ti. Efectivamente, todas las mujeres deberíamos tener una dula, alguien que nos acompañe. Efectivamente. Queríamos un parto respetado, un parto tranquilo, un parto donde yo pudiera sentirme yo, donde yo pudiera estar como yo quería, que yo fuera yo mío, que yo pudiera expresar lo que estaba sintiendo o lo que venía en ese momento. Con incertidumbre, porque es un momento de incertidumbre, es un momento de que uno no sabe qué va a pasar, pero que me respetara en ese momento y que las personas que estuvieran alrededor estuvieran conmigo y me apoyaran. ¡Qué testimonio tan hermoso! Acá estábamos las tres, mamá. ¡Soltaron lágrimas, mire! Aquí está Adriana toda con los ojos agujados, encharcados. Yo tengo un taquito aquí porque se remonta inmediatamente uno, a ese momento tan crucial, tan importante en la vida. Son momentos donde tenemos millones de sentimientos encontrados, o sea, en serio, me tiembla la voz. ¡Qué bonita! ¿Cómo todas esas madres y esos padres que nos están viendo hoy recurren a una dula para que nos haga más mágico este momento de parir a nuestros bebés? Bueno, yo los invito desde el fondo de mi corazón a que nos contacten, en la página que estamos en las redes, o sea, tenemos nuestra página www.trasurrisas.com, en Instagram, en Facebook, nuestro móvil es 314-246-2597, con todo el amor. Soy yo la persona que inclusive los atiende y les cuenta de cómo nos vamos a formar, cuáles son los módulos, los tiempos, o sea, ahí estoy dispuesta a servirles con todo el amor. Qué bien, invitación entonces para formarnos y ser conscientes que es indispensable la compañía, la compañía de la familia, del núcleo, que estemos brindando siempre apoyo. Yo estaba hasta dispuesto, conociendo tantas historias con respecto a los partos, a algún amigo le pasó que ella antes estaba tan desesperada en su ángel, y él encima, encima, sí, aquí estoy, no, vete, vete, que se salga, y lo hicieron salir de la sala porque ya en ese momento no aguantaba como el estrés de tener a todo el mundo encima. Pero después dijo, no, que entre, o sea, ángeló como esa presencia, es solo verlo, o sea, que esté ahí en el murito sin hablar, pero calladito, pero que esté ahí. Esa compañía creo que es fundamental, es indispensable, porque es un momento, yo ya lo resolvería en esto, es un momento mágico, mágico. Sí, duele de todo, pero ese dolor hace parte también de esa magia, de ese alumbramiento, de ese nuevo nacimiento que tenemos que impacta nuestras vidas. Invitación entonces para que hagan parte del cuidador del nacimiento. Diplomado cuidador del nacimiento, así se llama. Hagámosle la invitación a todos nuestros televidentes. Pues las invitamos, los invitamos a que se inscriban a este diplomado cuidador del nacimiento, es un entrenamiento en buenas prácticas para la atención humanizada, el acompañamiento continuo, en el proceso de gestar, parir y acoger la vida. Al formarte en este diplomado, pues quedas preparado para ser dula o dulo también y empezar a sembrar semillitas de paz en esta sociedad. ¿Existe el término dulo? Sí. ¿No es que Luisa se lo ha invitado? Lo estamos acudando. Ah, muy bien. En la investigación, no era una tarea solamente de mujeres que me parece muy bonito que los hombres también se involucren. Muy bien, Natalia, Adriana, muchísimas gracias por compartir con nosotros y a todos ustedes que estuvieron ahí en sintonía de Padres en Apuros, ya sea con las llamadas o simplemente viendo cómo se desarrollaba este tema poco a poco. Recuerden que ustedes nos pueden escribir a padresenapuros arroba telemedin.tv compartir unos fotos, videos, experiencias, qué temas quieren que tratemos en este programa y muchísimas gracias por acompañarnos. Chao. Chao.